Ah, es de quinceañera, ¿está? Sí. El pan de amigo, otra vez. Así que, ¿cómo están dormidos? Ah, por eso es de quinceañera. Por eso es de quinceañera también. El huevo consultado. Ajá. Pero no le digo, no le digo el color. ¿Pero cómo están? 2 mil. Así como ellos están dormidos, completos. Ah, 2 mil. Sí, pero ahorita venimos por el de... Entonces, para que oiga la señora. Ah, vale. Sí, porque esa señora quiere mandar un contacto a un muchacho. Entonces, para que escuche ella, va a que... A que vea. Y si no, va a decir que también sí, porque como ella tiene que escuchar... ¿Este ahora es 2 mil, ve? ¿Ah? 2 mil, digo, va. ¿2 mil? ¿Esto es? No, porque hay una señora que quería ayudar. Entonces, para que ella vea y escuche que... Si no, va a decir que también no va a poner un precio de más. Yo le dije también que de 2 mil para arriba están los vestidos. Pues sí, pero es mejor que escuche de... Ajá. Porque si no... Imagínate, va a decir que tal vez uno está... Están ansiando. Ah, pues sí. Por lo legal, güey. Es de... 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 Pero... Hay que tomarle medidas. Pállate. Tomále medidas. Bueno, entonces, ese fue el... El que se va a elegir aquí para la... Para la... Es de... Es de... Es de... Es de... Es de... Pues hay que ver bien. Y también puede haber de 2 mil más... Más, va. 2 mil, 3 mil, 4 mil. Pero... Como dice ella, va. Algunos traen un poquito más... De detalles. Va. Es cierto. Y... Y esos detallitos son los que... Suben de costa. Cabal. Pasó un rato ahí. Bueno. Sí. Aquí. Y... Miren. Miren. ¿Qué opinan ustedes de... Tu sonido típico? Miren. Miren. ¿A qué va a ser? Así veo. Es que sí va a ser. Se va a causar el típico. El típico es como usted lo rechazo. Porque... O sea, miren. Pues la cosa fue así. Como jale y... Y... Que el típico fue respetado por ella. Entonces vino el típico y pues... Dijo él. Bueno, la chena me quiere por amor. Y me da que comer. Ajá. Tú ves que ya no quiero la comida. Espero que no me haya tenido. Entonces, este... Y ahora... ¿Qué siente usted? ¿No siente así como que... Que... Que le calle malo? No, no malo. O sea, que le calle malo. Ya vio también qué vestido es. No, no lo he visto. Es aquí. Solo me di cuenta que... Es aquí. ¿Ve? Es que le están tomando las medidas. Está allá al fondo. El blanco está allá arriba. Ajá. Está acá. Este es. Este es. Oh, ese es. Ah, yo le sé que era este. No, ese no. No, ese no. Yo creo que es más caro. Sí, se ve. Es que el estilo y la... Por detalle. Ajá. Está bien presentado. Ajá. Ah, que ya es entonces. Ah, está bonito. Será que le queda. Ah, bien. No, no. Lo que pasa es que por eso es todo a medida para hacer. Ah. No, o sea que esto solo es como una presentación. No más. Por si viene alguien del gas, pues le queda. De hecho, cuando me lo hicieron... estaba loco, cuando me tocó. O sea, ahí tiene quejera. Adigo yo puedo hacer espantos. Ahí va. Esa es verdad. I en la cual está escuchando. Ahí está. Ahí está la. Ahí está. Ahí está la buena madrisa. ¿Ve? Pero entonces... Esto está corto de todo. Sí, tiene el número del teléfono. Está bien. Va bien, es el suyo. Yo no tengo nada que trae de interés. Ah. Va bien, es el suyo. Yo no tengo nada que trae de interés. Yo no tengo nada que trae de interés. Ah, va. vaya y porque cualquier cosa y que nos llamen a nosotros mire y la amiga de titi está viendo los vestidos también no tienen por qué van a ir a escoger no lo estoy viendo, no está bonito, está bonito ahora o sea que ella también tiene envidia de usted, que usted se va a casar para la cara envidia yo, hombre que pasa, para nada yo quisiera ser casada pero no quiero casarme aún ¿y cómo se va a casar si quiere su esposa va a casarme? no, por favor me puedo casar ¿se puede casar con su marido? con el que sea, con él o con otra persona me puedo casar, para uno no me puede casar ya cuando, cuando tire el rambo de Brian, cuando tire el rambo yo lo voy a decir así la próxima soy yo no, voy a ver los caros de usted en la paz bien, entonces usted lo va a tirar pues si, es la que se quemaba fibra, verdad? la vidre es la que manda oye, aquí dice la gente y está la social así dijo la señora ah, eso dijo, yo alcancé a escuchar que se le habla a la social entonces este este de usted, de blanco, verdad? pues si de blanco, si o no? falta el ñelo ñelo menos mis viernes ahhh y dice todos los vestidos están en velo de arroba aje 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 es que esto rompó la chenta aje 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 jajajaja de esa esa que usa para vacunar va ser la envidia de todas las mujeres de jabalín porque se va a llevar al galán pero sabes la cosa yo le pregunté a ella me dije que sentiste ella me dijo yo me alegro mira sabes que dijo la chenta dijo yo no tiene que estar ella aquí porque como ella dice que ojalá ella agarre el ramo para cuando se cae así que ella sea la próxima en casarse como ella no esta casada pero con quien pues no se le vamos a pasar a pedir el pelo para bueno cuando quiera no vete no va a hacer nada no no chico no usted quiere mire viste no 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 por si no haga su casa si me conocieron que me hicieron que me hicieron que me hicieron que se va a casar no ha dicho nada como niña pero no ha dicho ya bien si voy en otro lado mira si porque pasó una mujer dijo ahí está la sociedad es famoso ok bueno señores y señores entonces este es el paso number one el vestido ya después vamos a a ir para la casa vamos ya bueno no sé no sé qué vamos a hacer ahorita la llamaron pregúntale sobre los guantes si es lo que le dije no pregúntale de los guantes de los guantes ¿verdad señor? con guantes dijo esto es un guante de trabajo de 9 guantes de trabajo lo voy a copiar todo a ver y usted para qué le voy a preguntar pues porque pregunto si ellos me conocen por eso para qué pregunto si es la guantes de guantes le voy a preguntar le voy a invitar para mi casa bien ok y senda macario dice aguardo si porque ese hay que traerlo cuando uno venga a traerlo como se llama y tiene que venir usted para que se lo tiene que medir porque si hay algún detallito ellos se lo arreglan rápido pero tiene que ser diablo o sea bueno miren hoy día ya tenemos el vestido pues nos vamos a regresar vamos a postoner la fecha ¿sabe por qué? porque yo quiero estar seguro con el vestido lo demás pues uno tiene que ver eso es rápido ajá entonces uno tiene que estar seguro di al vestido la mano pues ya le quiero chelta por favor no vaya a engordar en esta semana ¿sabe por qué? porque uno a veces se engorda usted control de los nervios todos los días para que usted vaya a planar no me voy a hartar no hombre no hombre no puede comer más si es que uno se engorda un poquito me quedo muy apretadito para que miren más sacadita no chen es que miren es que ellos se lo daban tocados pero también si muy tocados se puede romper ok bueno entonces ¿está contenta que se caja la chen o lo que va? no va a saber que se caja ya mi chen está bien usted no tiene que andar mirando mi vestido le dijo la chen está creída está creída está creída está creída el vestido es que va a ser la envidia de todas las muchachas de jabalí de todas las patajadas porque se va a llevar el galán galán a William Levy bueno entonces ya ustedes saben muchos próximos capítulos solo que estos videos yo creo que ya va a estar hecha la boda cuando empezara a subir ¿no va? así es no lo sabemos todavía no, no se sabe y bueno a ver qué pasa y esto que es un buqueo ¿ya se está bien? ya si es mentiroso mentiroso no se sabe mentiroso usted pensaba que es la vista que me hizo con los ojos miro a la persona